No escribo letras, no escribo rimas, todas estas tonterías no son más que un montón de mentiras No tengo flujo, no tengo dirección, esto solo es para llamar tu atención Y si soy sincero, esta mierda no funciona, escupiendo todos los días, esperando sentir algo Pero todo lo que siento es el dolor del engaño, estas líneas que escribo me hicieron sentir mareado Porque mi mente está llena de pensamientos y dudas y todavía nadie cree que estas letras son reales Realmente piensas que necesito que mis miedos, mis pensamientos, está todo en tus manos Realmente piensas, soy solo una broma, estas canciones que hago son solo para pasar el tiempo Realmente piensas, soy solo una broma, estas canciones que hago son solo para pasar el tiempo Nunca sabrás lo que hay en mi cabeza Cree lo que quieras Te gusta actuar como si me conocieras Cree lo que quieras No entiendes nada en absoluto Cree lo que quieras Nunca me obligarás a dar marcha atrás Cree que lo harás Cree lo que quieras Dime que vaya Pero solo me hará más fuerte Estas palabras llenas de odio solo alimentan mi fuego Dime que vaya Pero nunca daré marcha atrás No, esta vida es lo que necesito Lo que busco No voy a tirarlo todo por la voz A por ti Nunca sabrás lo que hay en mi cabeza Cree lo que quieras Te gusta actuar como si me conocieras Cree lo que quieras Nunca sabrás lo que hay en mi cabeza Cree lo que quieras Te gusta actuar como si me conocieras Cree lo que quieras No entiendes nada en absoluto Cree lo que quieras Nunca me obligarás a dar marcha atrás Cree que te lo harás Cree lo que quieras Nunca sabrás lo que hay en mi cabeza Cree lo que quieras Te gusta actuar como si me conocieras Cree lo que quieras No entiendes nada en absoluto Cree lo que quieras Nunca me obligarás a dar marcha atrás Cree lo que quieras 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 Cree lo que quieras